Caídas en el IBEX que toma aire gracias a un buen Ziu alemán. Se abre así una semana de muchos catalizadores para las bolsas mundiales. Entre hoy y mañana se hará la ronda de consultas con el rey en España para formar gobierno. El miércoles a su vez saldrá la bolsa saudí Aramco. También presentará resultados Inditex en el IBEX 35. El jueves tendrá lugar la primera reunión de tipos del BCE, la primera con Lagarde al frente y además se celebrarán las elecciones en Reino Unido. Finalmente en Wall Street los futuros vienen con caídas este martes y lo hacen a sólo cinco días de que entre en vigor otra ronda de aranceles entre China y Estados Unidos. Pueden seguir informados en